Dígate, dedícate a ser astronauta loco, astronauta, busca la pelota de arriba loco, ponle un poco más de huevo, transpirá la camiseta loco, hácelo, hácelo, hácelo por la gente loco, transpirálo un poquito nomás, transpirála. Mal, mal, bromo amargado, con bronca, bueno, ya está, a seguir sumando ahora. ¿Qué falta del equipo? El gol, el gol, tuvimos mala suerte, nos entró, pegó en el palo, la de bota, era el gol, pero bueno, nos entró, a seguir, por supuesto, estamos más vivos que nunca. Y nada, no nos pudimos colocar, ellos se cerraron muy atrás, se demostró quién es el grande y quién el equipo chico, se cerraron atrás y sí, porque ellos festejaron un empate que la verdad que no me hicieron, llegamos 10, 12 veces al arco, no tuvimos, no tuvimos fino en la puntería, no tuvimos fino en el centro, y bueno. ¿Ale, falta un poquito de efectividad, decir, tres cuartos en adelante, tuviste la pelota del palo, un par de mano a mano, hay que atajar que no cambien? De tres cuartos en adelante, nos faltó ser un poco más atrevidos, qué sé yo, atreverse un poquito más, una gambeta, un pase filtrado, a nivel de pegar el arco, bueno. Demasiado centro, a una defensa muy alta y bien parada. Bueno, pero el próximo partido, ¿cómo lo ves a Talleres para el pelea del campeonato? Y el próximo partido hay que salir a jugar, como juega siempre Talleres, contra equipos que no se cierran atrás, Talleres juega bien y tiene más posibilidad de hacer goles, así que bueno, esperemos que el próximo ganemos. ¡Cómo mal! La verdad es que tuvimos la pelota, pero no tuvimos generar opciones, no supimos aprovechar la superioridad numérica y nos termina costando el clásico. Lo deberíamos haber ganado, deberíamos haber sido más claro y no lo pudimos hacer. ¿Te parece que justamente eso es lo que le falta a Talleres para el Clásico, ser un poco más fino de tres cuartos en adelante? No solo más fino, sino más inteligente a la hora de atacar, creo que Verano con un poquito más de suerte casi se lleva el clásico, entonces creo que lo podríamos haber jugado mejor. Acompañado de los malos fortos, nos cambian una pelota en el palo, un par de pelotos también que atacan. Creo que la suerte que nos dio el triunfo en la cancha River hoy nos da el empate acá en casa, lamentablemente. ¿Más allá del empate en el Clásico ahora y que le va a dar cabeza? Porque sí, en la pelota del campeonato. Por supuesto, más allá de que le habíamos achicado tres puntos, seguimos ahí en la pelea. Seguimos ahí en la pelea. ¿Tiene un poquito de bronca? Sí, ese que dio el palo. ¿Te quedaste ahí y lo gritas tú? Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Y qué te dijeron ahí? ¿No lo grites antes de que entre la pelota? No, el Papa lo gritó y yo le dije. ¿Cómo que lo gritó antes el Papa? Sí, lo gritó antes. ¿Vámonos vas a gritar? Al levantar lo gritó antes. Estaba solo, digo, la colocó al costado y... Pero dicen que de mojo fue eso. Salte. Bueno, fue la única. No lo vio nadie ahí, ¿verdad? Hoy día estuvimos lejos de hacer gol, la verdad, bueno. Fue la más cerquita y... Claro, pero lo que viene, ¿cómo le ven a esta vacuna? ¿Cómo? Pero lo que viene, ¿cómo le ves a esta vacuna? No, creo bien. Lo que pasa es que nosotros somos un equipo que juega recuperando la pelota y jugando al espacio, ¿viste? Y hoy día con la expulsión nos complicó, yo sabía. No va a costar generar juego, ellos vienen atrás, ¿viste? Nunca te dejan la posibilidad de un tiro perfilado, siempre lo que daba para la otra pierna, siempre atrás, siempre un poquito. Bueno, es mérito de ello y... No, no, lo veo bien, lo veo bien. Me gusta. ¿Cuáles son los cambios ahí de tres cuerdos de la helena? Sí, sí, me parece que tuvo malos cambios. Lo hubiera dejado Navarro que era un arma por ese lado. No lo usamos mucho, pero me parece que era mejor que Martín. No me das asco, Beirano, me das asco. Así que bueno. ¡Aguate, te salieres! Muy bien. La tuvimos todas, la tuvimos todas, pero no se nos dio, se metieron todas atrás, ahí colgados del arco y la verdad que no ha entrado ninguna. ¿Qué se le va a hacer? Y ahora encima de la pelota del pal, siete jugadores abajo. Tuvieron toda la suerte, tuvieron toda la suerte, lamentablemente no se ganó por merecimiento, pero la hinchada demostró que está, que es la más grande y que lo estuvimos todo el tiempo dominando la pelota, así que no hay duda quién es el más grande, eso no hay duda. Hacer o pelear el campeonato, ¿qué palabra hay para la equipa en este caso? ¿Qué cosa? ¿Táceres que está peleando el campeonato, que está ahí pegado? Sí, yo creo que tenemos mucha oportunidad todavía, pero partido como este que se nos acaba los tres puntos, que eran tres puntos claves para seguir peleando, creo que los terminamos pagando caro después, pero igualmente creo que aún tenemos muchas chances y creo que ayer piensa más en la Libertadores el año que viene que en el salir campeón y eso está muy bien porque es lo que genera mucha plata al club y hace que lo ponga en lo más grande el fútbol. Le hicimos cinco, le hicimos seis, le dimos la vuelta en la cara y los mandamos a la B, o sea, le ganamos con su gente, le ganamos con su plente y le hicimos tres con Nahuel y se volvió a venir a la B y hoy demostrate que sos así, sos un microbio. Andá ahora al Verdi y Villa Pai y todo ese sol, están festejando como si hubieran ganado, porque sos así, más 20 y no te alcanza la vida para cambiar la historia, porque sos amargo y cagón, equipo chico. Es horrible, siempre lo mismo, loco. Partido para ganarlo, todo, de primer tiempo con uno más, los jugadores arriba, venimos en este momento, pero siempre nos falta cinco para el peso. Es un buen clásico, no se nos cae una idea, fácil, hermosos los premios, pero los winners, ¿dónde están? No tenemos winners, hermano, mirá, no se nos cae una idea.